¡Suscríbete! Esta es Sara. 20 toneladas de CO2 en la atmósfera. Va a ser empleada del mes. Hola. Hola, buenos días. Departamento de diferencias entre norte y sur. Sonia lleva el sur. Explota todos los recursos naturales. Y Marta se encarga de venderlos en el norte. Esto es un verdadero equipo. ¿Este? No me acuerdo ni de su nombre. Creamos un departamento para erradicar la pobreza, pero no la rentable. ¡Suscríbete al canal!